Como una ola que muere en la orilla, así es la vida, así es su devenir. Nuestros anhelos y nuestras ilusiones son como el viento que las hace surgir. Las hay que mueren tranquilas en la playa y otras que chocan contra el acantilado. Es el destino y la fuerza del viento, las que las lleva a uno u otro lado. Quiero romper fuerte contra las rocas, salpicar alto que ruja mi final. Es mi destino que lo tengo muy claro, dentro de mi alma sopla la tempestad. Las hay que mueren tranquilas en la playa y otras que chocan contra el acantilado. Es el destino y la fuerza del viento, las que las lleva a uno u otro lado. Quiero romper fuerte contra las rocas, salpicar alto que ruja mi final. Es mi destino que lo tengo muy claro, dentro de mi alma sopla la tempestad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!